No sé cuántos hay en la casa hoy, pero son muchos hermanos y hoy pocos misiles. Con buena onda. Tenemos ganas de soltar los frenos y salimos a comprar entiendos. El chambre estaba lleno de hechos, se reían y decían que eran malos. Cuantados, se creen arcos, de repente aparece la gana y como siempre pegan con gana. Ven en alto. ¿Quién se le deja? ¿Quién se le deja? Vamos a pedir a todos los pulmones, sin humo o con humo, que sigan el coro. Aina, socorro. ¡Suelte el coro! ¡Aina, socorro! ¡Aina, socorro! ¡Talquia la policía! ¡La caminiere! ¡Aaina, socorro! ¡Aina, socorro! Y malo, malo, muy malo Ay, Pedro le da un regalo Estaba todo tranquilo y regalaba claro El hombre llega a la esquina Y le pega hasta por el toco Con lo que hacemos No le hacemos mal a nadie Con lo que hacemos No le hacemos mal a nadie ¡Voletad! 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 ¿Tiene un auto? ¡Voletad! 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 Para que quede registrado para siempre Hoy Finalmente ustedes van a poder escuchar en casa Lo que ustedes gritan en los conciertos A marcar los perros Aida socorro Suerte de porro Suerte de porro Suerte de porro Acajamos y a camineros Con el su говорят Con el sugero Con el sugero Ven por la frontera Que dijo Aida socorro Don le guardo el porro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!